Bueno, muchas preguntas recibimos todos los días sobre lo que estás viendo en pantalla. Cómo inscribirte en la web que dispuso el Ministerio de Salud para poder recibir la vacuna. Estamos viendo justamente la pantalla que encontramos una vez que nos metemos en la web, que es www.vacunate.chubut.gov, con B corta, punto ar. Directamente te lleva a esta pantalla. ¿Dónde vamos nosotros? Justamente a donde dice inscribite. Fijate que rápidamente nos abre, acá le ponemos entiendo, rápidamente nos abre una pantalla para completar con algunos datos. En este caso lo vamos a inscribir a mi compañero y camarógrafo y amigo Axel Marín. Entonces ponemos su nombre, que es Axel, y su apellido, que es Marín. El número de documento, te lo pide rápidamente, ya lo estamos justamente colocando. Y son datos personales, como podés ver, pero ninguno demasiado complejo, no son los datos básicos. Fecha de nacimiento, 16 de el 04 de 1994. Fijate que el año va con los cuatro dígitos. Y nos venimos a la parte donde colocamos el número de teléfono. Ahí vemos un número de teléfono, vamos a poner un número ficticio, lógicamente, y un correo electrónico, que también va a ser ficticio en este caso, porque la intención es solamente mostrarte cómo se realiza la inscripción. Te pide datos del domicilio, la localidad a la que perteneces en la provincia, que claramente es Comodoro Rivadavia, entonces lo buscamos, es muy simple. Vamos a ponerle una calle X y un número X también. Y el cuarto paso te pregunta, bueno, ¿qué grupo poblacional es al que vos perteneces? Si sos mayor de 60 años, si tenés entre 18 y 59, pero con factores de riesgo, si tenés entre 18 y 59, pero sin factores de riesgo, si sos personal de salud, de seguridad o de educación. En este caso, si vos fueras una persona mayor de 60 años, directamente dejas seleccionada esa alternativa. Y luego te pregunta si tenés alguna de estas patologías, que puede ser obesidad, diabetes, enfermedades renales, cardiovasculares o pulmonares. Digamos que una enfermedad cardiovascular, directamente es muy simple, le das un clic y ya directamente queda registrado. Y acá te pide que corrobores que no sos una máquina, digamos, porque hay muchos mecanismos a través de la web para que automáticamente se completen este tipo de formularios. Te pide que demuestres que hay una persona detrás de esto. Entonces, en este caso nos pide que seleccionemos, por ejemplo, imágenes de parquímetros. Seleccionamos cuáles son las que contienen parquímetros. Con esto verificamos nuestra identidad. Y a partir de ahí, en inscribirme, ya quedamos registrados. Bueno, como podés ver, directamente la página te avisa que ya quedaste registrado. Te indica que ya tienen toda la información necesaria para poder contactarte cuando la dosis esté disponible. Y te recuerda que la inscripción no garantiza la reserva de un turno. Solamente quedás registrado para que, luego de una evaluación, el Ministerio de Salud entienda si efectivamente debes o no colocarte la vacuna. Directamente volvés al inicio y ya está terminado el trámite que dura solo unos pocos minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!